Necesitamos construir a tiempo la refinería de Dos Bocas, el mes próximo empieza a producir la refinería de Dos Bocas y va a poder procesar hasta 340 mil barriles diarios. Esa refinería va a abastecer el 20% de la gasolina que consumimos en el país, por eso es importantísimo. Fue una muy buena decisión construir esa refinería y es el equipo del ingeniero Rocha el que está a cargo de las pruebas y tiene la responsabilidad de echar a andar la refinería. Esto va a ser en febrero, el mes próximo. Entonces no va a haber movimiento y le tengo toda la confianza desde luego al director de Pemex, a Octavio Romero López.